Biden no solo destruyó el prestigio bélico global de Washington, sino que dejó vacías los arsenales y las arcas nacionales. Su sucesor en la Casa Blanca no tendrá recursos con qué gobernar el país y tampoco podrá regodearse del poder militar del que alguna vez gozó el Pentágono. En un despliegue de decisiones desastrosas, la administración demócrata logró lo impensable, convertir a la principal potencia económica y militar en una nación tambaleante que ha caído en su propia trampa por obsesionarse con asfixiar a Moscú. Los arquitectos de esta estrategia, desde los pasillos del Capitolio hasta los despachos de la Casa Blanca, ahora deben enfrentar la realidad de un déficit billonario, el mayor desde los días oscuros de la pandemia. El Departamento de Defensa, alguna vez invencible, ahora se enfrenta a la triste ironía de no poder sostener su poderío. La debacle es inevitable y el próximo inquilino del despacho Oval heredará no solo un país en bancarrota, sino una imagen internacional irremediablemente deteriorada. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Biden ha dejado secas las arcas de la potencia del norte. A este ritmo, cualquiera que sea el gobierno a partir de 2025, demócrata o republicano, carecerá de margen de acción. Una parálisis presupuestaria se cierne sobre el Distrito de Colombia. El panorama económico de los Estados Unidos es sombrío. En su intento por acorralar a Rusia a través de una serie de sanciones económicas, bloqueos comerciales y apoyo militar a Ucrania, la administración de Joe Biden ha sumido a la nación en una crisis financiera de la que difícilmente podrá salir en el corto plazo. El déficit presupuestario para el año fiscal 2024 ha alcanzado los 1,8 billones de dólares, el más alto desde la pandemia de COVID-19, según la Oficina de presupuesto del Congreso. Este agujero negro en las finanzas federales es un reflejo directo del gasto descontrolado, en gran parte impulsado por los esfuerzos de Washington por mantener su presencia militar y económica en el mundo, mientras que en casa las arcas están vacías. El abismo presupuestario no es una sorpresa, aunque la magnitud del problema ha tomado a muchos por sorpresa. Bidenomics, una estrategia económica que prometía sacar al país del caos pandémico y reactivar la economía, ha fracasado estrepitosamente siendo calificada por la campaña de Trump como un desastre absoluto. El enfoque del gobierno de Biden ha sido desviar grandes cantidades de recursos hacia el conflicto en Europa del Este, financiando a Ucrania con miles de millones de dólares en armamento y ayuda militar, mientras que sus conciudadanos lidian con una inflación rampante, el encarecimiento de bienes básicos y un mercado laboral tambaleante. El estancamiento de la economía del país norteamericano es palpable, mientras Biden intenta justificar su estrategia económica con promesas de crecimiento a largo plazo. El presente pinta desolador. Las proyecciones económicas para 2024 indican que el crecimiento será mínimo. Y es que las determinan una inflación aún fuera de control y los efectos del gasto masivo en defensa y asistencia internacional que impactan directamente en la vida cotidiana de los habitantes de la potencia del norte. ¿Cómo es posible que la principal potencia económica mundial que se presenta como el faro de la democracia y la estabilidad global esté luchando para mantener a flote su propia economía? La respuesta es simple. Prioridades equivocadas. En lugar de centrarse en resolver los problemas internos, la administración de Biden ha estado obsesionada con acorralar a Rusia. La campaña antirrusa no ha sido solo un movimiento diplomático, sino un derroche de recursos que está dejando a la nación anglófona sin capacidad de respuesta en otros frentes. Desde 2021 se han destinado miles de millones de dólares a fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania y a apoyar la política de sanciones contra Moscú. Una estrategia que ha tenido poco impacto tangible en la estabilidad global, pero un costo devastador en las finanzas de la nación americana. El presupuesto federal ha sido consumido por un conflicto que parece no tener fin. A medida que las tensiones aumentan en el este europeo, los pedidos de Ucrania por armas y apoyo financiero crecen exponencialmente. Pero Washington, que ya está tambaleándose bajo el peso de su propio déficit, simplemente no puede mantenerse a este ritmo. Los recursos que deberían estar destinados a la reconstrucción de infraestructuras deterioradas en casa, al combate contra la crisis de la vivienda o al reforzamiento del sistema de salud pública, han sido desviados hacia la maquinaria bélica en el extranjero. La presión que ejerce la OTAN sobre Estados Unidos para que continúe liderando la defensa de Ucrania no es poca cosa. Los socios europeos que también han sufrido los efectos de las sanciones y el alza de los precios de la energía exigen que Washington continúe al frente de la campaña contra Rusia. Sin embargo, el costo de mantener esta posición es insostenible. Cada dólar gastado en misiles, tanques y apoyo logístico es un dólar que no se invierte en los problemas acuciantes dentro de los propios Estados Unidos y la falta de una estrategia clara para salir de este ciclo solo empeora las cosas. Al mismo tiempo, los problemas domésticos no dan tregua. La temporada de huracanes ha azotado el sur del país, con especial dureza. Los huracanes Helen y Milton han dejado un rastro de destrucción a lo largo de la costa de Florida, y el gobierno federal se enfrenta a la tarea de reconstruir comunidades devastadas por los desastres naturales. Sin embargo, no parece haber suficientes fondos disponibles para ofrecer una respuesta adecuada. Los informes indican que, aunque la Casa Blanca ha prometido ayuda a los afectados, la falta de recursos y la creciente deuda están limitando severamente la capacidad del gobierno para actuar con rapidez y efectividad. En este punto, el colapso económico no solo es un problema financiero sino también político. A medida que las elecciones de 2024 se acercan, tanto demócratas como republicanos deben enfrentarse a una realidad incómoda. El próximo inquilino de la Casa Blanca, sea quien sea, heredará un país financieramente devastado. La falta de un presupuesto adecuado significa que el próximo gobierno federal enfrentará restricciones nunca antes vistas, limitando su capacidad para implementar cualquier tipo de política, ya sea de corte social, económico o militar. La deuda nacional ha alcanzado niveles estratosféricos y el riesgo de que el país se vea forzado a realizar recortes drásticos en programas sociales y de bienestar es cada vez más real. El gasto militar, que ha absorbido gran parte del presupuesto federal, ha sido un factor clave en este desequilibrio. Según estimaciones recientes, los Estados Unidos han gastado más de 50 mil millones de dólares en asistencia militar a Ucrania desde el inicio de la conflagración, una cifra que sigue aumentando sin signos de detenerse. En este contexto, la inflación sigue siendo uno de los mayores problemas para la población. Los precios de los alimentos, la energía y los bienes de consumo han aumentado de manera descontrolada, afectando principalmente a las clases trabajadoras y medias. A pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal por controlar la inflación mediante el aumento de las tasas de interés, el impacto ha sido limitado. Los precios siguen subiendo y el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha erosionado significativamente. Las consecuencias políticas de este desastre económico son evidentes. Biden, que llegó al poder con la promesa de una recuperación económica post-pandemia, ahora se enfrenta a críticas desde todos los frentes, incluso dentro de su propio partido. Muchos cuestionan la viabilidad de su enfoque económico y la forma en que ha gestionado los recursos del país. La oposición republicana, encabezada por Donald Trump, ha prometido revertir muchas de las políticas de Biden si regresa al poder, argumentando que se necesita un enfoque más pragmático y centrado en los problemas internos de la nación. Pero la realidad es que el próximo presidente, sea demócrata o republicano, tendrá que lidiar con una crisis de proporciones históricas. La falta de recursos, el aumento de la deuda y la presión internacional pondrán a prueba la capacidad del gobierno para mantener su liderazgo global. En un escenario donde los desafíos domésticos y extranjeros se acumulan, la administración que llegue al poder deberá tomar decisiones difíciles para evitar un colapso total. Por tanto, expertos se preguntan si el próximo líder de la nación tendrá la capacidad de revertir el daño infligido por una administración que ha puesto en segundo plano las prioridades internas en favor de una guerra de poder. Lo que es innegable es que la potencia del ya no tiene la holgura financiera de antaño para sostenerse como el guardián del mundo sin sacrificar su propia estabilidad. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivinen lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Camp, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.